saludos amigos de su programa verdades al aire hoy tendremos como invitado especial a roberto furcal quien es el ministro de educación con quien vamos a hablar sobre diferentes temas tal y como le prometimos pero antes un saludo cómo estás roberto muy bien adolfo un placer volver a estar aquí en verdades al aire un abrazo mire cuatro meses en el cargo ya vamos para cinco muchos trabajos muchas cosas buenas muchas cosas malas en síntesis que podría usted presentar como logros bueno entre el 17 de agosto y el día de hoy te puede decir decir adolfo que parece que tenemos cinco años en educación nosotros lanzamos el 24 de agosto el plan educación para todos preservando la salud con la estrategia aprendemos en casa y ese plan se ha ido cumpliendo punto a punto meta por meta indicador por indicador nosotros comenzamos al revés este año escolar en vez de comenzar con la educación de los estudiantes comenzamos con la formación de los profesores porque necesitábamos como íbamos a una modalidad de educación a distancia necesitamos desarrollar competencias de educación a distancia en los profesores y también en el dominio de dispositivos tecnológicos bueno en tiempo récord nosotros capacitamos al universo de los educadores de la república dominicana alrededor de 100 profesores del sector público más de 20 mil profesores digo 100 mil del sector público más de 20 mil maestros del sector privado recibieron capacitación en esos dos aspectos en este corto tiempo también logramos que todos los profesores del sector público de la república dominicana dispongan de un dispositivo tecnológico propio para sus procesos educativos logramos la identificación de las competencias prioritarias para este año escolar en el currículum nacional esa competencia la convertimos en contenidos curriculares que fueron a su vez convertidos en clases las clases en guiones y los guiones virtualizados a través de 16 productoras nacionales que tienen movilizada y que tienen garantizando la estabilidad económica a toda la comunidad de productores de directores de maquillistas de camarógrafos y de todo el grupo de personas y de especialidades que se mueven alrededor de la televisión cuatro mil setecientos setenta y cuatro horas de trabajo en 24 días en 24 personas trabajan en todo ese andamiaje casi casi 24 horas y te puedo decir que he tenido la experiencia de que cuando presentamos las clases en el sistema que tenemos de articulación multimedia de radio televisión cuadernillos internet cuando presentamos esto mucha gente me pregunta si fue que lo compramos fuera la gente no puede imaginarse que esa es una obra de dominicanos con manos dominicanas con talento dominicano con capital dominicano hasta ahí vamos a llegar ahorita porque tengo entendido que hay organismos internacionales y otros países que creen que es digno de imitar lo que se ha hecho en república dominicana pero antes yo quisiera preguntarle a qué se debe entonces que haya todavía un cierto escepticismo a los resultados de un año escolar vía televisada la resistencia a lo nuevo eso es algo natural en todas las sociedades la implementación de un cambio siempre genera culturalmente alguna resistencia y si es un cambio profundo si es un modelo nuevo en este caso nosotros no solamente estamos cambiando la política educativa estamos cambiando y superando el viejo modelo de educación de nuestro país que como en este mismo programa dije muchas veces un modelo que no funcionaba porque era un modelo de antes de la revolución tecnológica y en consecuencia no generaba calidad ni generaba empleabilidad que aporta este nuevo modelo que cosa es diferente al modelo anterior que lo haga funcionar mira es diferente por ejemplo que la utilización de multimedia para los aprendizajes es decir no se trata solamente de una relación de un estudiante con su profesora sino que se trata de una relación con una profesora que podemos considerar como modelo nacional debidamente entrenada debidamente capacitada con la utilización de voz de data pero de vida de audio y de imagen perdón eso es hasta que dura el cob y porque después que pase el cob y se supone que volvemos a la normalidad pero la normalidad es educativa el retorno a las aulas pero sin dejar atrás el enorme capital que estamos construyendo de contenidos útiles de contenidos virtuales o sea volveremos a las aulas para ver si se interpretó además de volver a las aulas se mantendrán estos sistemas de enseñanza este esta modalidad de enseñanza estos recursos e instrumentos de enseñanza se convertirán entonces en instrumentos de apoyo para los procesos educativos en el aula tendremos un modelo nunca visto ni aquí ni en el mundo te puedo asegurar salomón que por ejemplo méxico tiene grandes avances en materia de educación por televisión uruguay logró antes de la pandemia e instalar conectividad en todos los hogares puede usar internet chile y brasil avanzaron significativamente en los impresos otros países como como el propio brasil sobre todo en el área de la selva ha trabajado bastante el tema de la radio pero nosotros a consecuencia de las carencias sociales que tenemos tenemos problemas de electricidad problema de conectividad escasez de dotación de equipos eso tiene que ver perdóneme con la resistencia de la gente claro había no creen la gente primero la gente no creía que fuera posible que dominicanos creara un modelo es una cosa arraigada una actitud pesimista arraigada en la cultura dominicana y hay gente a la cual tú le puedes regalar el cielo y no van a disfrutarlo porque se dedican a buscarle una mancha al cielo y no consideran que profesores dominicanos que técnicos dominicanos psicólogos curriculistas planificadores pedagogos metodológicos especialistas en didáctica pudieran crear este modelo y la gente se decía no pero no puede ser pero además organismos internacionales perdóneme y países que ven como digno de imitar el modelo dominicano ha recibido bueno ya nosotros hemos estado exponiendo ante el consejo de ministros de educación del sexica la comunidad de integración centroamericana del caribe exponiendo el modelo dominicano ya hemos sido invitados a hablar al congreso mundial de la unesco ya la unesco ha hecho declaraciones diciendo que probablemente el modelo dominicano sea un modelo exportable la unicet ha dicho que su experiencia más importante en términos de pandemia y el programa de las naciones unidas para el desarrollo ha dicho que le ha comunicado a sus superiores que si quieren ver una novedad que miren para la república dominicana de manera que nosotros adolfo estamos muy interesados en primer lugar en desmontar el prejuicio de que no podemos crear cosas nuevas como país como nación como generaciones en segundo lugar que esta situación de crisis de la pandemia y tener que crear este modelo de educación en un contexto de cobi 19 va a convertir a la educación necesariamente en el punto de partida para cerrar otras muchas brechas esto nos va a obligar a cerrar la brecha de conectividad la brecha de electricidad la brecha de agua potable etcétera en diferentes comunidades de la república dominicana podría decirse que este año escolar que ha sido efectivo en cuanto a eso que usted establece podrá ser tan efectivo en el aprendizaje es decir de nada serviría todo eso que se ha hecho si los niños no logran el aprendizaje que se supone deben lograr sería de todos de todas formas un año casi perdido o si no se logra el objetivo que es aprendizaje este método que se está usando garantiza un verdadero aprendizaje tendremos que evaluarlo durante el proceso del año escolar y de hecho tenemos en marcha procesos evaluativos porque nosotros nos creemos en una evaluación final de un examen ningún examen hoy puede medir lo que hay en el pensamiento en el cerebro en la imaginación y en los sentimientos cómo harán esa evaluación nosotros haremos una evaluación sumativa y acumulativa por ejemplo al final de cada clase de cada día que da un profesor nacional al final siempre se dejan asignaciones se dejan tareas y se dejan cuestionamientos y preguntas eso forma parte de ese proceso evaluativo que llevamos en camino pero allá en el lugar en la comunidad hay un profesor que no está atendiendo a más de dos millones de estudiantes si no está atendiendo a su pequeño universo a 30 35 a 25 a 38 estudiantes y él da seguimiento a el comportamiento del estudiante en la realización de las asignaciones que le deja el profesor nacional sin embargo hay un ala que va súper sacrificada que son los padres que están haciendo de maestro de tutores además de que tienen que llevar su vida cotidiana no han pensado en eso como se puede si lo que pasa que este es una carga nacional que tenemos que llevar al hombro todos a cada uno le toca sus onzas de esta inmensa carga de la república pero a mí me parece que una ganancia adicional de este modelo es que ha acercado mucho más a la familia y ha convertido al estudiante y a su proceso educativo en el centro de la unidad de la familia lo ha explotado a los padres que tienen que llegar de trabajar los estresa bastante y a mí también a todos a la nación completa pero es una experiencia bonita te quiero contar que en estos días he estado recibiendo testimonios de muchísima gente aquí en el país y del exterior que no son estudiantes de nivel de educación pero universitario sino adultos mayores que están recibiendo clases de hecho hay personas que siguen todas las clases de un determinado grado y acompañan mejor a sus hijos oa la persona que tutoria porque ellos están recibiendo la clase del profesor modelo y eso les permite jugar mejor su rol tenemos la nación estudiando adolfo exacto es verdad muchachos viejos no tendí ha tenido que reaprender o que rever cosas que se supone que ya no no iba a haber jamás quizás esta sea una de las cosas que hace pensar a los padres que tienen esa triple doble obligación en volver a clase digamos de forma presencial en los lugares que si se puede digamos en pedernales que hay 20 casos de kobe porque no se da clase presencial en los lugares en donde los datos de salud pública dicen que la que el kobe no ha afectado una forma significativa mira adolfo y amables televidentes cuando nosotros presentamos el plan el 24 de agosto previmos en el plan el retorno a las aulas y nosotros estamos preparados para el retorno a las aulas y estamos preparando factores que no teníamos listo para un retorno a las aulas por ejemplo acabamos de hacer una licitación nacional para acondicionar y reparar la planta física aprovechando que los estudiantes no están en este momento así cuando ellos regresen a la inversión eso para que para no dispersarnos hay que esperar que terminen de hacer las adjudicaciones pero es una inversión de cerca de tres mil millones de pesos en cuantas escuelas en cientos en miles de escuelas en todo el territorio nacional pero simultáneamente nosotros otros estamos resolviendo el problema de energía eléctrica de mil planteles que no tenían luz exacto es un dato súper importante cómo se resolverá porque uno de los problemas a veces la gente cree que el país es la capital y santiago sí pero en pedernales por ejemplo se va a la luz y nadie se da cuenta y los niños tienen que ir a las casas como resolverán ese asunto primero de la electricidad y segundo de la conectividad con el tema de la electricidad nosotros hemos hecho un acuerdo con la unidad de electrificación rural y con toda la generadora de electricidad y estamos poniendo en esas escuelas paneles solares allí donde no llegan los cables pero esas mil escuelas estamos trabajando aceleradamente buscándoles una solución a cada una en cuanto a electricidad miles escuelas sí no mil mil planteles y por dónde comenzaron perdón por dónde comenzaron por la zona más distante son las más afectadas en pedernales pedernales elías piña la línea noroeste samaná alguna zona de samaná monte plata son son lugares con grandes afecciones en el sentido santiago rodríguez valverde son lugares muy muy afectados en la ciudad no existen prácticamente bueno pero conjuntamente con esto nosotros encontramos el 53 por ciento de todas las escuelas carentes de conectividad es ya no tenía no tienen internet con el dinero que nos hemos ahorrado de la descentralización educativa estamos comprando localmente internet para colocarle a secuelas cuantos es decir en ese pedernales que tú dices en oviedo la dirección de la escuela de oviedo está aportando el internet a su comunidad en los próximos días para garantizar que los profesores que están ahí en el centro educativo 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 a los cuales ya capacitamos y además a los cuales ya le donamos una laptop que puedan aprovechar la internet para tener un trabajo productivo de cuánto ha sido ese ahorro que da para comprar esas cosas en solamente de la descentralización nos hemos ahorrado más de 50 millones de pesos mire finalmente me gustaría saber el año terminará vía televisar no hay posibilidad como dice por ejemplo unicef de que comencemos a pensar en un año escolar presencial científicamente nadie puede hoy ponerle fecha retorno eso sería un error de cualquiera que lo haga el límite de nosotros en esto es la ciencia y la ciencia la determina el órgano rector del sistema de salud de nuestro país que es el ministerio de salud pública nosotros tenemos una comunicación permanente casi diaria con el ministerio de salud pública ahora bien en primer lugar lo que nosotros desearíamos es que volvamos pronto los profesores quieren ver a sus estudiantes los estudiantes quieren ver a sus maestros y queremos volver al ambiente del agua nada más por no estar en las casas correcta y décima pero vamos a una primera pausa comercial para que siga sí pero exactamente en ese tema que está súper interesante dos minutos regresamos bien continuamos con esta interesante entrevista con roberto fulcal antes de irnos a una pausa necesaria usted tenía la palabra te decía adolfo que nadie puede ponerle fecha fija al posible retorno a la modalidad presencial en el mes de enero nosotros iniciamos un diálogo con toda la comunidad nacional con el consejo nacional de educación con la sociedad civil y también con nuestros aliados internacionales de las naciones unidas del banco interamericano de desarrollo etcétera también con organismos de salud como la organización panamericana de la salud y la organización mundial de la salud para comenzar a discutir la posibilidad de un retorno gradual y escalonado asociado al comportamiento de la curva de evolución del co obviamente todo eso de la mano con el ministerio de salud pública que es el órgano que ríe el sistema de salud finalmente sobre este tema porque tenemos que tocar otros temas me gustaría saber cuál cuál es su prioridad aparte obviamente del año escolar encarrilarlo hasta feliz puerto la inclusión nosotros estamos aquí para cerrar brechas para no para abrir más brechas a nosotros nos importa que todos los estudiantes de la república dominicana garanticen su proceso educativo que el estado se lo garantice y que lo podamos materializar esa es mi primera prioridad inclusión la segunda prioridad es garantizar calidad es decir que el desarrollo de competencias útiles para nosotros garantizar un egresado con capacidad de insertarse social y laboralmente en tercer lugar mi tercera prioridad es garantizar valores ciudadanos en el modelo educativo que impulsamos por eso hemos creado las cátedras ciudadanas que son un proyecto multisalidas de alrededor de 25 cátedras para aportarle conocimiento pero también para aportar desarrollar actitudes y compromiso y conductas adecuadas ciudadanas a los estudiantes la transparencia está entre sus prioridades hay una cátedra que se llama ética y vida hay una cátedra que se llama por ejemplo amor y respeto por los animales hay una cátedra que se llama constitución en enero estaremos estudiando masivamente la constitución de la república en todo el territorio nacional y obviamente la otra gran prioridad es que este es el ministerio de educación y nosotros deseamos que nuestra primera gran lección al pueblo dominicano nuestra primera cátedra sea la transparencia y la ética en la gestión pública muy bien mire quiero pasar ahora a otros temas que son de interés colectivo se habla de 22 mil personas que han sido canceladas algunas de ellas de forma irregular yo entiendo que son administrativas puesto que a los maestros no se la ha tocado cuál es el concepto de esas cancelaciones cuál es la razón de ser adolfo en el ministerio de educación como en el estado completo en todos los ministerios ha habido cambio de personal administrativo que es un personal administrativo aquel personal que no es de carrera ni administrativa ni de carrera docente ese personal es un personal regularmente se cambia cuando hay cambios de gobierno ahora han dicho ha sido una planadora bueno entre el 16 de agosto del 2004 y el 16 de agosto de 2020 el partido de la liberación dominicana incluyó 97 mil empleados administrativos del ministerio de educación a nosotros nos quieren incriminar porque hemos hecho cambio en 22 si eso fuese cierto hicimos cambios en 22 entonces hay 75 mil peledeístas nombrados o sea esa nómina tiene 97 mil empleados administrativos si 97 mil podría decirse que hay una parte de esa nómina entonces que está de más o que son botellas obviamente nosotros hemos encontrado una gran cantidad de personas que no se conoce quiénes son que nadie sabe cómo cobraban que no aparecen que no existen o que fueron nombrados irregularmente pero te puedo asegurar aquí no ha sido tocado ni un solo personal de carrera ni un solo servidor de carrera administrativa ni tampoco de carrera embarazados y aún así hay otra cosa más ni un solo que pasara de cuatro años solo lo de los últimos cuatro años porque ya los otros tienen más tiempo en el ministerio ya han generado una relación laboral con la institución con sus compañeros y se considera que pueden tener social y humanamente mayor derecho adquirido pero aún así aún lo que son de cuatro o menos años hemos garantizado mediante una disposición nuestra como ministro que no se toque una embarazada un positivo de covid que no se toque una persona con una condición especial con una discapacidad que no se toque una persona enfermo satanizar ese proceso de cancelaciones presentando una embarazada como si fuesen Dijimos siempre Dijimos siempre si a pesar de esa instrucción en algún lugar del país nosotros tenemos ciento cuarenta directores de territorios dieciocho regionales y ciento veintidós distritales si alguno de ellos en algún lugar cometió un error y se le pasó a una persona en esa condición eso nosotros no lo aceptamos y le resacimos sus derechos a esa a esa persona pero además es posible que tú tengas esa condición de cuatro años o menos pero o que una mujer lo tenga pero esa mujer no ha reportado una licencia por maternidad no necesariamente el director de distrito sabe que tiene esa condición además como es posible que una escuelita haya una nómina que tenga veinticinco conserjes esas cosas hay que regularizar de todo esto aquí había nóminas enteras que nadie sabe de dónde procedían ni a dónde iban a parar como va a ser te voy a dar una primicia nosotros nos hemos ahorrado alrededor de ciento treinta millones de pesos en nómina entre el dieciséis de agosto de este año y el día en que hacemos esta entrevista cerca de ciento treinta millones de pesos en nóminas y novinillas de personas que estaban de más claro totalmente totalmente y usted no ha que no de esos nombramientos fueron digamos en el tramo de que estábamos en campaña electoral sí totalmente si tú si tú encuentras la curva si tú buscas la curva cada vez que viene un proceso electoral tú ves que la curva da un salto hacia arriba porque porque utilizaron eso muchas veces como un recurso para campañas electorales obviamente yo estoy implementando un nuevo modelo educativo no he venido para perseguir a nadie no he venido para atacar a ningún funcionario pero he venido para tomar medidas que hagan transparente este ministerio de educación aparte de el país está haciendo un sacrificio enorme enorme para aportarle cuatro por ciento a la educación aún en el contexto del COVID eso es una carga importante para el gobierno del presidente Abinader y yo tengo el deber de garantizar que sea utilizado en los objetivos prioritarios de nuestra gestión aparte de esas irregularidades que obviamente no llevan una connotación penal han detectado algunas otras irregularidades oportunamente vamos a hablar de eso sí oportunamente tú que me conoces sabes yo no soy un agente de hacer una afirmación sin el debido fundamento ni tampoco dirigida a dañar a una persona pero oportunamente vamos a hablar de ese tema ¿cuánto es la nómina del ministerio de educación? ¿cuántos empleados? empleados exactamente tiene alrededor de 200.000 de 200.000 esos 97.000 estaban en la duplicación de funciones a lo que se refería no todos no todos algunos cumplen funciones 97.000 son la parte administrativa que no es de carrera administrativa ni de carrera docente y de esos 97.000 hay una cantidad considerable de personas que cobraba sin trabajar ¿a qué se puede atribuir esas posiciones en contra de la decisión que usted ha tomado en algo que es rutinario y normal que lo ha hecho cada ministro? por una cosa desde nuestro llegar aquí el primer día algunos entramados de intereses han comenzado a cambiar porque aquí nosotros tenemos que garantizar que el dinero del 4% no sea para negocios que el dinero del 4% sea para inclusión una oportunidad de educación para todos para calidad garantizar la educación trascendente y educación relevante para los estudiantes de la República Dominicana y en tercer lugar empleabilidad para garantizar que los graduados puedan vivir de lo que aprendan para eso en nuestra gestión es el dinero del 4% probablemente eso esté molestando algunos intereses mire habrá nuevas como se llama nuevos concursos para posiciones de directores regionales tengo entendido no de profesores de profesores comenzando el primer trimestre del año que viene estamos preparando un concurso nacional para ingresar nuevos profesores a las aulas cuantos profesores se necesitan más estamos haciendo un levantamiento en este momento para tener una cantidad exacta pero vamos a necesitar unos 15 mil 20 mil profesores usted cree que ha dado resultado un año educativo de la forma en que se está llevando Adolfo los muchachos se están gozando su clase Adolfo el mundo está viendo lo que está pasando en la República Dominicana el solo hecho de que la familia esté alrededor de los estudiantes y de sus procesos educativos es una ganancia adicional el hecho de que mucha gente adultos mayores que no pudieron terminar sus estudios primarios o sus estudios secundarios hayan vuelto a estudiar es una ganancia adicional el hecho de tener la valentía la osadía de no permitir que se interrumpieran los procesos educativos que era lo cómodo para nosotros sentarnos a esperar que pasara la pandemia y cuando pasara volvíamos a clases eso era muy cómodo y no corríamos ningún riesgo y yo estuviera más de cansado pero eso no era responsable hacer que los niños dominicanos y las niñas dominicanas perdieran un año escolar eso sería una tragedia estratégica para nuestro país pero sobre todo cuando la UNESCO está diciendo que cuando pase la pandemia 28 millones de niños y niñas no volverán más a la escuela sabiendo eso nuestra lucha mía y del equipo que nos acompaña 28 millones y de nuestro gobierno es para que de esos 28 millones no hayan niños niñas jóvenes dominicanos para eso se necesita cuartos se necesita muchos recursos el consejo eh nacional de educación se reunió y ya aprobaron el presupuesto si podría acabamos de aprobar el presupuesto nacional de educación para el próximo año que quiero decir que mantendrá el mismo monto del año pasado en base a una actitud de responsabilidad y de compromiso del presidente Luis Abinader con el sistema educativo y con el modelo educativo que estamos implementando ha sido considerado por el consejo nacional de educación y le ha dado su su aprobación el mismo monto que el año anterior a pesar de esas inversiones de las inversiones que usted está anunciando y cuando otros otros sectores otros ministerios otras direcciones han tenido que sufrir lamentablemente bajas en su presupuesto para el año que viene el de educación se ha mantenido por una decisión política del presidente Abinader finalmente ya se compraron todas las computadoras que eran necesarias no o seguirán las partidas se está se está concluyendo la licitación en dos ámbitos una licitación nacional que se ha hecho que se ha dividido en dos partes hicimos una licitación para las empresas grandes pero también dejamos una proporción y la licitamos solamente entre MIPIMES para desarrollar también para impulsar para apoyar el desarrollo ¿cuántas se necesitan? nosotros vamos a necesitar más de dos millones de dispositivos dos millones de computadoras sí de diferentes niveles las otras las vamos a adquirir a través del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y a través de un acuerdo que tiene con la República Dominicana que nosotros hemos renovado y actualizado y que en este momento se encuentra gestionando ¿por qué a través del PNUD hermano? en primer lugar porque el PNUD está considerado el organismo más transparente de las Naciones Unidas en segundo lugar porque tiene un expertise y unas relaciones mundiales que le permite detectar donde hay producción donde hay existencia de dispositivos tecnológicos en cualquier parte del mundo con un escaneo que hagan en tercer lugar porque desde que llegamos y decidimos hacer estas adquisiciones multimillonarias en un país en el cual mucha gente todavía piensa que lo ético no es normal que lo normal es lo corrompido en ese país nosotros quisimos tomar algunas medidas que ayudaran que ayudaran a garantizar la absoluta transparencia de los procesos tres medidas principales primera quien te habla el ministro de educación renuncié a mi condición de presidente del comité de compras y contrataciones para esas licitaciones delegue esa función no me interesa dirigirlo en segundo lugar invitamos al sistema de las Naciones Unidas que nos acompañe con su experiencia en todo este proceso y en tercer lugar promovimos la creación de una mesa de veeduría y de acompañamiento con la sociedad civil usted encontró durante todo ese proceso unas 20 mil computadoras en esa revisión que se hacen normalmente las licitaciones que se hicieron pero te quiero completar lo de la mesa de veeduría porque eso es un organismo que integra a lo más granado de la sociedad civil la asociación dominicana de profesores educa la asociación de colegios privados la iglesia católica las iglesias evangélicas en una mesa para acompañar todo lo que hacemos en materia de compras y contrataciones los ojos de la república junto a este proceso para que a nadie le quepa la menor duda en esa que usted encontró encontró como 20 mil supuestamente dejaron ajá se supone que va a auscultar como se hicieron las cosas detectaron alguna irregularidad en los procesos de licitación para esas compras o fueron justas lo peor que encontramos fue que había varias empresas muchas empresas que habían ganado licitaciones aquí que habían recibido avances y que no han cumplido con el compromiso que hicieron de devolver de entregar las computadoras no han cumplido no han cumplido de hecho ya en lo que llevamos aquí hemos nosotros recuperado miles de esas computadoras y ya la hemos entregado a los estudiantes en el territorio y que van a hacer con la compañía que no han cumplido y ya se le dio los cuartos en primer lugar una compañía que haya participado de una licitación en el miner y no haya cumplido no puede participar en otra licitación y en segundo lugar si la entrega que ha hecho está por debajo del avance que recibió tiene que devolver el dinero muy bien vámonos a una segunda pausa comercial regresamos en dos minutos que esto está súper interesante bien continuamos en esta interesante entrevista me decía usted antes de irnos a la pausa qué va a pasar con esas personas que participaron los procesos de licitación que no han cumplido con lo que dice el mandato acordado si ganaron una licitación firmaron un contrato y recibieron por eso un avance tienen que cumplir por lo menos con tantos equipos para sorbentar el nivel de avance que recibieron tienen que cumplir en segundo lugar si no cumplieron no pueden participar en otro proceso de licitación bien pero no han cumplido hay varias que no han cumplido hay varias que las hemos hecho cumplir y hemos recibido como te decía miles de dispositivos que ya se los estamos entregando por ejemplo acabamos de entregar a toda la dirección regional de educación de santiago dispositivos de lo que hemos encontrado y con las que no han cumplido que vamos a hacer reclamar tienen que cumplir hay un contrato en base legal tiene que aplicarse se han acercado perdón se han acercado algunas se han acercado algunas ya sabiendo nuestra opinión y nuestra posición institucional se han acercado a hacer propuestas de acuerdos en términos políticos se ha querido bombardear la gestión yo presumo en términos particulares que criticar la cancelación es parte de eso no ha tomado usted en cuenta esa esa variable mira adolfo yo dirigí una campaña electoral no una campaña sino ocho procesos electorales con el proyecto Luis Abinader varios internos en mi partido y dos presidenciales externos uno congresual y uno municipal externo de todos ganamos siete perdimos uno en ese proceso alguien gana y alguien pierde hay una tendencia de gente que no es autocrítica a ver su derrota en las manos de una persona que coge para eso y yo eso lo entiendo yo frente a los temas de los ataques mi reacción es la siguiente en primer lugar tengo claro que dirijo una institución pública y que cualquier ciudadano tiene derecho a opinar sobre lo que hacemos o sobre lo que dejamos de hacer solo lamentamos los momentos en los cuales algunas personas opinan sin ningún fundamento o cosas absolutamente falsas pero aún esos los respeto porque este es un régimen de derecho en la República Dominicana y somos un gobierno totalmente democrático ahora te quiero decir que lo único que a nosotros nos anima nos mueve nos levanta y nos acuesta todos los días es ayudar a que mi país tenga un modelo educativo de calidad soy un convencido de que las copias y los enlatados no funcionan en la República Dominicana creo totalmente que podemos tener un modelo de educación de corte puramente dominicano no significa que desprecie la experiencia internacional pero significa que nuestra idiosincrasia nuestras raíces nuestra característica y nuestra fisonomía como nación tienen que estar presentes en un modelo de educación y ese modelo de educación tiene que ser cerrador de brechas no aperturador de brechas es decir tiene que ser para todos los estudiantes todos los estudiantes de la República Dominicana tienen derecho a una oportunidad de educación quien va a triunfar el que tenga más talento pero no por falta de oportunidad esa es mi misión y detrás de ella ando esa es ese es mi sueño yo quiero ver a los muchachos dominicanos que están compitiendo con los de Europa y con los de Estados Unidos y que no me digan que no es posible que nadie me va a meter en la cabeza que no es posible si es posible lo que hay que querer trabajar duro tener claro lo que deseamos tener un buen plan una disciplina para llevarlo a cabo y trabajar mucho se necesita para eso despolitizar el sistema educativo que ha hecho usted en ese sentido para despolitizar para que no se por ejemplo por ejemplo el Consejo Nacional de Educación es una representación plural de la sociedad por ejemplo la mesa de BDUIA que hemos creado no hay un solo dirigente político y la hemos creado para que acompañe y observe el proceso de licitación que estamos haciendo por ejemplo cuando distribuimos una orientación para los padres y las madres no le estamos hablando a políticos le estamos hablando a ciudadanos nosotros aspiramos que nuestro país supere en primer lugar esta visión patrimonialista que se sembró durante 20 años y que hacía creer a los dirigentes en el Estado que eran propietarios de los cargos y de las instituciones nosotros gracias a Dios estamos libres de ese virus mire el Tribunal Superior Administrativo le dio ganancia de causa un conflicto que había con unos directores regionales que ha pasado con esos directores regionales que se va a hacer volverán a sus puestos anteriores o que tratamiento tú sabes como yo soy Adolfo tú no viste una declaración mía diciendo gané no simplemente hicieron dos demandas en el Tribunal Superior Administrativo y el el Tribunal cuando examinó la actuación del Consejo Nacional de Educación que fue quien tomó la decisión y del Ministerio dijo que actuamos en base a la ley que va a pasar con esos directores regionales y distritos todos sin excepción tienen una posición de buen nivel en el Ministerio no se le ha rebajado su salario no se le ha degradado no se le ha cancelado no se le ha jubilado no hay una decisión de un tribunal aún así ni lo es ni lo sé cancelado ni lo voy a hacer pero sería privilegiarlo yo no creo en retaliación son personal del sistema que pueden servirle al sistema si lo desean pueden servirle al sistema ahora si se le dan funciones y no las cumplen ya eso sería una situación diferente pero usted le ha dado funciones si todos están trabajando en el plan educación para todos preservando la salud como asesores técnicos como asesores técnicos bueno yo creo que ha sido una entrevista sumamente interesante el país queda debidamente edificado para mí un placer yo le deseo lo mejor en este ministerio todo el país se está apostando a usted amigo así que gracias por tenernos aquí en verdad es al aire si Adolfo gracias a ti gracias a los televidentes y a través de ti y de ellos les digo al país humildemente pido que nos ayuden que nos ayuden a alcanzar el propósito de que ni un solo niño dominicano le falte finalmente me queda un minuto tú no has vuelto a tu campo me dicen algunos de tu provincia perdón él no ha vuelto a la provincia no ha vuelto al campo qué ha de cierto el primer campo donde se hicieron tres casitas después del gobierno de iniciar a Binader fue la rancha si ha vuelto la escuela que hay en mi campo la construí yo si si pero ahora la pelota no esa de antes no no pero yo digo ahora compañeros amigos tuyos ahora ahora me dice pero el hombre no ha vuelto que es lo que pasa ahora no yo no he vuelto después del 16 de agosto no he podido volver yo no he tenido un día libre adolfo desde que llegamos acá un solo día libre no he tenido pero por lo menos por navidad irás aseguro que sí seguro que sí y que tienen los dos pies cruzados me dijo un amigo tuyo ahoga dominó pero ellos saben que le va a ir mal porque le doy clase de dominó cada vez que jajaja bueno ahora sí terminamos feliz navidad para ti para todo el país para todos los educadores inmenso placer tenerte aquí muchas gracias adolfo un abrazo a todos feliz navidad